Cuadro tarifario vigente en toda la provincia. En situaciones normales, el consumo promedio mensual es de 250 kW, equivalente a 170 pesos con impuestos. Cuando el consumo mensual supera los 500 kW, aumenta considerablemente el precio por kW. Entonces, quien pagaba 170 pesos por un consumo normal, estará pagando 564 pesos por 550 kW. Es conveniente realizar un consumo racional de la energía. Para tu control, podés utilizar el simulador de consumo en www.coopelec.com.ar Cooperativa Eléctrica de Concordia